La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pensábamos precisamente que no podemos seguir viviendo si no hemos leído este libro, ¿verdad? Es obligado, es una lectura que es obligada. Bien, y les quiero leer una parte, el extracto principal de la ley, como para ponernos en sintonía de lo que estamos hablando. En mi opinión, la descripción del Aleph, describe, representa lo que vamos a ver con Epicuro de Ignis y Serres. Entonces ya nos estamos adelantando, hagan de cuenta que es como la escenografía. El Aleph es la escenografía en donde pueden ir surgiendo todos estos conceptos y figuras que nos traen cada uno de los autores. Entonces, ¿no lo le llevo? ¿Vale? Entonces ya saben de qué va. De que, bueno, Borges está enamorado de Beatriz. Y aquí, bueno, hacen una recuperación de la Beatriz de Dante. Ustedes saben bien que en la Divina Comedia Dante habla de su Beatriz. Bueno, está Beatriz, la recupera Borges también para decir que estaba perdida. Y entonces hace una amistad con su primo hermano, lo va a visitar cada cumpleaños de Beatriz. Y uno de sus cumpleaños, bueno, un poco antes del cumpleaños, le avisa a este primo hermano que la casa se va a derruir. Y que antes de que sea destruida, él tiene que ver algo que encontre. Entonces, en el sótaro está todo oscuro y se ve baja a baja. Y en una cierta inclinación, en una determinada inclinación, tú vas a poder ver lo que yo veo. Y ahí, entonces, comienza este relato. El relato más, podríamos decir, más inspirador, más evocador de los que existen en el mundo. Nos dice Borges Cerré los ojos, los abrí, entonces vi el alejo. Arriba ahora, al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito alejo que mi temerosa memoria apenas abarca? El infinito alejo. No acaso hemos visto con Epicuro el infinito. Entonces ya nos podemos imaginar los átomos infinitos, el espacio infinito. Todos estamos en sintonía, nos estamos imaginando esto que es Borges. Los místicos en análogo trance prodigan los emblemas para significar la divinidad. Un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros. Al anus de insulis de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Ezequiel de un ángel de cuatro caras que a un tiempo se dirige al oriente y al occidente, al norte y al sur. No en vano rememoro estas inconcebibles analogías. Alguna relación tiene incómoda de él. Quizá los dioses no me negarían el hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe quedaría contaminado de literatura, de falsedad. Por lo demás, el problema central es irresoluble. La enumeración siquiera parcial de un conjunto infinito. En ese instante gigantesco he visto millones de actos delitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo sin embargo recogeré. Y voy a leer solamente un poco de toda esta descripción simultánea. Es decir, de todo este infinito que se abrió ante sus ojos. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraban. El diámetro de la LEV sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide y un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas bandosas que hace treinta años vi en Esaguán de una casa en Flaiventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en invernes a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo. Vi un cáncer en el pecho. Vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes subo un árbol. Vi una quinta de Abrobé, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico yo solo amaba acuillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el discurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Altmar un globo terráqueo. Entre dos espejos que lo multiplican sin fin. Vi caballos de crina remolinada en una playa de mar casco en el alba. Vi la delicada osatura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Birsacur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio y la letra me hizo temblar. Cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino, su primo hermano. Vi un adorado monumento en la chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el alef desde todos los puntos. Vi en el alef la tierra y en la tierra otra vez el alef y en el alef la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo y lloré porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Qué bonito. ¿Sí? Entonces, esto es lo que describió Epicur. Comemos esto. El alef. Entonces, ¿cómo emprender ya este, es la observación de este objeto conjetural que llamamos un libro? ¿Se dan cuenta? Pues así, ¿cómo necesitamos ayuda, necesitamos aliados? El mismo nombre de Epicuro, fíjense, significa aliado. Su etimología significa aliado, camarada. Entonces, Epicuro es nuestro aliado, es nuestro camarada. Para conocer el universo. Y nosotros tenemos a alguien muy importante en nuestras letras y como antropólogo social, que fue Carlos Castaneda, en las enseñanzas de Don Juan, él nos dice qué es un aliado. Es tan importante este concepto de aliado, que lo recupera el propio Deleuze, que él le llama mediadores. Es decir, son estas ayudas que no solo son una persona, sino también puede ser una canción, un poema, una película, una planta, es decir, nos estimulan, nos impulsan, son nuestros aliados en esta vida. Un animal, obviamente, los animales son unos aliados espectaculares. Y entonces, Carlos Castaneda, nos cuenta que Don Juan, ustedes saben que Don Juan es un indígena, a donde fue Carlos Castaneda, tratando de hacer su tesis. Y que, bueno, ahí, realmente, Don Juan, no solamente trastoca y disloca todos los presupuestos de método y de cómo hacer una tesis que llevaba Carlos Castaneda, sino que le dice es que realmente no sabes nada. No sabes nada, tienes que empezar de cero. Y entonces, a partir de esto que, de esta inmersión que hace a través de esta enseñanza tan profunda, Carlos Castaneda puede encontrar lo que él llama su sitio. Antes de eso, él no tenía un sitio. Un sitio desde donde impulsarse para conocerlo. De modo tal que Don Juan le dice que un aliado es un poder que un hombre puede traer a su vida para que lo ayude, lo aconseje y le dé la fuerza necesaria para ejecutar acciones, grandes o pequeñas, justas o injustas. Este aliado es necesario para engrandecer la vida de un hombre, guiar sus actos y fomentar su conocimiento. De hecho, un aliado es la ayuda indispensable para saber. Don Juan decía esto con gran convicción y fuerza. Parecía elegir cuidadosamente sus palabras. Repitió cuatro veces la siguiente frase. Un aliado te hará ver e entender cosas sobre las que ningún ser humano podría jamás iluminarte. Es un aliado algo parecido a un espíritu guardián. No es ni espíritu ni guardián. Es una ayuda. Entonces, Epicuro para nosotros es esa gran ayuda que viene a mostrarnos la fuerza del azar y la carencia de necesidad de la determinación. Esto es, que no estamos determinados a un destino fatal. Y con esto abre la puerta a la autoconciencia. Y vamos a ver, entonces, cómo Epicuro es alguien, junto con Michel Serrés y Leibniz, que hacen las veces de Virgilio para nosotros. Como Virgilio lo hizo con Dante en la Divina Comedia, que ven que lo va acompañando. Es el maestro, ¿no? Dante. Lo va acompañando en este paso por el infierno, por el purgatorio, por el paraíso. Le va diciendo, mira, este está, este está. Entonces, este poeta, Virgilio, es una guía de conocimiento. Entonces, Epicuro, Leibniz y Serrés, para nosotros, son una guía. Así lo vio también, así lo vio también, Marx en su tesis doctoral. En su tesis doctoral, Marx estudió la diferencia entre la filosofía de la naturaleza del demócrito y la de Epicuro. ¿Por qué le interesó tanto a Marx estudiar esta diferencia y esta filosofía de la naturaleza? Bueno, digamos que aquí podemos ver dos grandes enfoques. Un enfoque que es la física, para estudiar Epicuro, y otro enfoque que va a ser la parte moral, la parte ética. Marx se va a inclinar precisamente por esta parte moral, por la parte ética. Para él, entonces, el concepto de clíname, la declinación del átomo, que evita la caída a través de realizar una curvatura, va a ser su fuente de inspiración para pensar, pues nada menos que la libertad, la posibilidad de autoconciencia y la voluntad del individuo. Entonces, ¿qué es lo que toma de demócrito? Podemos comenzar diciendo que algo muy breve sobre la vida, la biografía de Epicuro. Epicuro nace en el año 341 a.C. Demócrito. Demócrito es anterior a él y demócrito fallece en el año 370, es decir, cuando Epicuro tenía 29 años. Por lo que entonces no fue su maestro directo, sino que fue a partir de su maestro Nauzífanes que Epicuro conoce la teoría del átomo de demócrito. Entonces, Epicuro nace en la isla de Sanos en el año 341. Su padre, Neocles, es un colono ateniense y es un maestro de escuela. A los 14 años lo envía a estudiar ateos como discípulo de Nauzífanes y, bueno, ahí se reunía toda la juventud más distinguida, más adinerada. Y más tarde él va a Atenas a cumplir su servicio militar y un año más tarde, cuando regresa a Samos, ya se da cuenta que su familia ha sido expulsada por perdicas porque expulsó a todos los colonos atenienses y entonces se van a radicar su familia a Colopo. En el año 306 se instala en Atenas con un grupo de amigos y ahí inaugura lo que él le llamó el jardín, que va a ser esta academia, este lugar de conocimiento. Y le llamó el jardín precisamente por la idea de que el conocimiento para él debe ser placenta. Debe ser un disfrute, no tiene por qué ser un dolor, no nos tiene por qué causar angustia. Y entonces el jardín es Kipos, en Griegos. Y ahí va a permanecer hasta su muerte. Él escribió alrededor de 300 volúmenes. Solo se conservan tres cartas, que son las más consistentes, una carta de Erodoto, la de Pitocles y la de Menecero. Y otros tantos fragmentos dispersos aquí y allá, que recupera Diógenes, en el libro que también leímos, en el libro décimo, Diógenes Laercio, recupera buena parte de estos fragmentos que están con distintos autores. Bien, entonces, a grandes rasgos podemos decir que esta carta de Erodoto contiene la física y la nociología. ¿Qué es la nociología? Es la noesis. Esto es en griego, el acceso al conocimiento. ¿Cómo podemos conocer? Ahí se pregunta. ¿Cuáles son las vías? ¿Cuáles son las condiciones que nos permiten conocer? En la carta a Pitocles vemos que es la cosmología, la astronomía y la meteorología. Y en la carta a Menecero es la ética. Además, hay una recopilación de 40 máximas capitales con contenido ético y nociológico, una decena de fragmentos sacados de las cartas y también hay, que se pueden encontrar en las cartas a Lucidio de Séneca. Hay otros tantos fragmentos en los papiros de Herculano. Hay nueve, solamente de los 37 libros que componían el tratado que Epicuro llamó Sobre la naturaleza. Y bueno, esto es lo que se conserva de su gran obra. 300 libros y solamente tenemos de manera consistente este pequeño libro que vimos. Lo cual, ya se imaginarán ustedes la pérdida de conocimientos. Es decir, lo que se ha ido quedando en el camino del conocimiento de la humanidad. ¿Ha sido mucho? Bien. Vamos a ver ahora, vamos a entrar ya al cuerpo de las cartas. ¿Cuáles son estos conceptos principales que nos van a permitir a nosotros poder ver en la unidad de su propuesta? ¿En dónde recibe? Para ir, el conocimiento en particular se da a través de las sensaciones. Esto es, podemos sentir el placer y el dolor, el patos y también otro tipo de sensaciones que él le va a llamar prolepsis, que son anticipaciones. entonces, dice, bueno, las sensaciones del tacto y del gusto son las que podemos identificar con facilidad y que podemos decir que son verdaderas. Sin embargo, esto se complica cuando se trata de la vista, del oído y del olfato que son carentes de contacto. ¿Cómo es que llega el conocimiento a nosotros con estos sentidos? Precisamente a través de estas prolepsis. Él le va a llamar y aquí va a recurrir a toda la teoría de los átomos, que dice que hay ciertas membranas que se separan de la superficie de los cuerpos y que proceden. Y estas membranas o simulacros se mueven rapidísimo y esto es lo que nos permite verlas. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta como todos los átomos tienen unas membranas. En biógenes y en otros autores les llaman fantasmas utilizan fantasmas para pensar estos simulacros. Entonces, son, hagan de cuenta como anticipaciones. Esto va unido también a un concepto que aunque no lo dice, se retoma de Platón, la anamnesis. Esto es la reminiscencia. quiere decir que estas anticipaciones que nosotros las podemos ubicar como parte de esta realidad, tienen un movimiento doble. Es decir, las podemos reconocer para poder hacer uso de ellas en el futuro inmediato y las podemos reconocer porque las recordamos de tantos años, de tantos años. Esto es lo que dice Epicuro acerca de los simulacros. en este sentido, el pensamiento también es una vista porque otros simulacros tan sutiles que no pueden impresionar los sentidos afluyen a ella directamente. Esto es todo lo que pensamos también está constituido por simulacros, por anticipaciones, por prolepsis. ¿Qué va a suceder entonces con estas digamos, ya estamos hablando nosotros que él para poder reconocer esa realidad nos está diciendo está constituida por cuerpos. A esos cuerpos les va a llamar a todos y esos cuerpos tienen la característica de ser infinitos y se mueven en un vacío. Al espacio le va a llamar vacío, también infinito. Estos átomos son indivisibles y existen dos tipos entonces también de cuerpos constituidos por átomos. Los cuerpos divisibles como el nuestro, como el cuerpo humano o de un animal y los indivisibles que son los infinitos. Nuestro cuerpo es finito. entonces, ¿qué sucede con estos cuerpos? ¿Cómo es que andan en el, ahí en ese espacio infinito? ¿Cómo se relación? Y sí, efectivamente, recordando a Demócrito, hay dos leyes que podemos nosotros reconocer que guían o a la que están determinados estos cuerpos, estos átomos. dos movimientos básicos están en la base de esta mecánica. El primero corresponde a la caída en línea recta, perpendicular, es decir, todos caen estos átomos. El segundo al choque o a la repulsión entre los átomos, es decir, ahí chocan entre ellos y este último movimiento sería responsable de la formación de los compuestos que dan origen a todo aquello que existe en el universo. Es decir, a partir de este encuentro entre átomos es que se genera más átomos, se genera la materia continuamente, continuamente. Esto es lo que decía Demócrito y esto es lo que recupera el picurón de Demócrito. ¿Cuál es su aportación a esta discusión? Que es fundamental y que hasta la fecha, y lo vamos a ver, ya con CERES y con DELES en Mil Mesetas sigue teniendo un impacto. Un tercer movimiento. El tercer movimiento consiste en lo que él denomina declinación y que consiste en la posibilidad del desvío respecto de la línea recta. Entonces, hay un desvío del primer movimiento y con esto introduce un importante elemento que le permite negar el determinismo natural presente en la filosofía de Demócrito. Entonces, ¿qué es lo que hace esta declinación? Garantiza la posibilidad de la individuación del átomo. Lo rescata del terreno cerrado del determinismo natural introduciendo la idea del azar y consecuentemente también la idea de la autodeterminación del movimiento. El concepto de átomo de Epicuro supone dos momentos fundamentales. El primero corresponde a la forma de la existencia material dada por la determinación de la caída en línea recta y el segundo entendido como el momento de la determinación formada. Corresponde al movimiento libre y sin causa. Expresión cabal de la autodeterminación presente en el movimiento alternativo del átomo. La determinación formal significa de este modo la recuperación del principio de la individualidad del átomo, la afirmación de la pura individualidad. Cuando hablamos de forma frente a lo material, entramos ya al terreno de la metafísica. Entonces, ya no estamos superditados a esa determinación física, material. esto es ¿qué es lo que aportó Epicuro? Epicuro aportó una forma, una forma que en sus términos provendría precisamente de estas emanaciones, de estos simulacros. así es como llegaron, llegó este tercer movimiento. Al respecto, Marx dice, la declinación o clinamen, clinamen es en latín, declinamen, dice Marx, introduce el fundamento de la libertad como principio constitutivo del movimiento de los átomos, tal como la libertad representada por el movimiento de la declinación del átomo, que refleja la libertad de la forma pura frente al movimiento determinado del átomo del demócrito. También la esfera de la sociabilidad está libre de determinismos, con lo cual se abre el camino de la libertad del hombre frente al contexto social de su tiempo. Estos aspectos son observados en el interior del propio pensamiento de Picuro, pues en su filosofía, dice Marx, encontramos formas más concretas de choque o repulsión en lo político, el contrato, en lo social, la que frente al contrato social de Rousseau, frente a la determinación naturalista de Hobbes, de que el hombre es el lobo del hombre, frente a la amistad, predomina la libertad del individuo. Esto siempre es posible hacer un movimiento que impida la determinación, ya sea por reglamentos, leyes, códigos, normas que nos sujeten. Digamos que hay un espacio de escafe, de huida. Tales relaciones, el contrato en la política y la amistad en el plano interpersonal, tienen en común el hecho de ser instauraciones de la dinámica de autodeterminación de los individuos. Luego dice, la autonomía del átomo, dice Marx, no solamente tiene que expresarse, sino también realizarse, convertirse en positiva. Y eso solo puede suceder cuando el modo de ser al que se refiere el átomo no sea él mismo un átomo o una pluralidad de átomos. Por lo tanto, la repulsión es la necesaria realización de la lex átomo, esto es, de la ley del átomo, como llama Lucrecio, a la declinación. Vemos entonces así que la declinación hasta nuestros días va a ser un principio moral, ético, físico, porque como vimos en el libro de Nacimiento de la Física en el tiempo de Lucrecio de Michel Cervés, el tiempo y los avances tecnológicos le han dado la razón épica. Porque si ustedes se dan cuenta y les voy a dejar también si quieren este libro de Marx, o sea, su tesis doctorada, se van a dar cuenta que hay una suerte de que aquí todo mundo habla mal de todos. Si se dieran cuenta, por ejemplo, Dios es la hercia empieza hablando de Epicuro, que realmente no llevaba a cabo nada de lo que decía, es decir, que él decía que hay que ser moderado con los alimentos, con las pasiones, con el sexo, que sí estaba bien, pero que todo con moderación, sin afectar al prójimo, pero que en realidad pues no, que él realmente se excedía en todo, que llevaba una vida hasta licenciosa, que lo iban a visitar muchas chicas y demás, ahí en Azuperdí, y bueno, eso dice diógenes, luego, Marx tampoco comienza hablando muy bien de Epicuro, ¿sí? Es decir, lo contrafone a Demócrito vía Cicerón y entonces pues hay una crítica feroz como que Epicuro le debe todo a Demócrito y nunca le dio crédito, ¿sí? Y entonces, bueno, así, Leibniz también retoma todo Epicuro, pero tampoco, también hay más, destacan unos fragmentos en donde Leibniz dice que, bueno, que Epicuro tomó todo, tomó algo de Demócrito, pero no fue muy selectivo y tomó lo peor. Cuando realmente vamos a ver cómo Leibniz recupera casi todo Epicuro. Entonces, se van a dar cuenta que todo el mundo habla mal de todos. Entonces, no podemos darnos, digamos, enfocarnos en eso, porque precisamente eso nos desviaría, pero bueno, es divertido ver. Ustedes se van a dar cuenta que yo me estaba muriendo de risa ayer, de todo lo que decía Marcia al principio, al final acaba diciendo, bueno, que Epicuro es lo máximo, que es el más ilustre pensador griego, pero al principio, bueno, lo hace trizas, ¿sí? Entonces, no nos podemos, digamos, dejar llevar tanto por las pasiones, por las filias y fobias de todos estos autores, sino concentrarnos en lo que para nosotros es sustancial, que nos da como una idea muy, muy clara y que hay un camino, como lo vamos a estar viendo, hay un camino muy claro que nos permite reconocer todos estos movimientos. Pero, bueno, existe esta parte en la que vamos a ver encuentros y desencuentros entre ellos y que eso nos puede de alguna manera desenfocar o desviar la atención sin que podamos nosotros concentrarnos en nuestro concepto que es centrado. O sea, a partir de ahí es que nosotros podemos leer a Leibniz, podemos leer a Michel Serret y podemos leer nada menos que todas las propuestas de matemáticas contemporáneas. Entonces, el tiempo le ha dado la razón a Epicuro a partir de este concepto de la declinación. Y lo que vimos en el texto del nacimiento de la física en el texto de Lucrecio es bien importante porque Michel Serret nos empieza a decir bueno, el problema que tenía Cicerón o Leibniz o mucha gente con Epicuro es que lo estaban leyendo desde sus planteamientos morales o éticos y yo lo voy a hacer desde la física dice Michel Serret me voy a enfocar en esto para dar cuenta de lo acertado de su propuesta que es lo que ha posibilitado la termodinámica contemporánea. Este tercer movimiento entonces abrió el paso a dejar de pensar los átomos en calidad de sólidos y mirarlos abordarlos en su calidad de fluidos. Esto es como caudales y turbulencias. Y es así que Michel Serret comienza diciendo bueno también hablaban mal de Lucrecio Lucrecio escribió este poema de Herrero Natural que es traducido de la naturaleza de las cosas que también leímos. En el libro segundo hace esta declaración sobre el movimiento de los átomos en la página 141 del libro que estamos compartiendo dice porque seguramente la materia no es una masa inmóvil pues queremos disminuirse en cuerpo y de continuo emanando se consumen a la larga y el tiempo nos lo roba de la vista se conserva sin pérdidas la suma la suma esto es la unidad empobrecía en un cuerpo los principios van a enriquecer otro y envejece los unos para que otros reflorezcan y en un sitio se para de este modo el universo se renueva siempre en la página 149 se llama la declinación y el libre arbitra comienza diciendo en fin si siempre todo movimiento se encadena y en orden necesario hace siempre que nazcan unos de otros si la declinación de los principios un movimiento nuevo no produce que rompa la cadena de los agos de las causas motrices transformando la sucesión eterna de donde viene el que los animales todos gocen de aquesta libertad de donde digo esta voluntad nace que arrancada a los agos nos mueve presurosa do el deleite conduce a cada uno además de que nuestros movimientos ni a tiempos ni a lugares se sujetan determinadamente esta es la parte más importante en mi opinión y en la de varios autores que recupera esta idea de libertad en los átomos y en los seres humanos por lo tanto nuestros movimientos ni a tiempos ni a lugares se sujetan determinadamente su principio es nuestra voluntad de allí se extienden por los miembros no ves que en el momento que se abren la barrera los caballos ansiosos de volar en la carrera no lo pueden hacer tan prontamente como su ardiente espíritu codicia las moléculas todas esparcidas por los miembros es fuerza que se junten y se agiten por todo nuestro cuerpo y se han de seguir del alma los deseos ya ves que el movimiento su principio tiene en el corazón y que procede de la voluntad misma de aquí gira por todo el cuerpo y miembros ciertamente no sucede lo mismo cuando andamos impedidos de alguna fuerza extraña y superior que entonces nuestra masa es arrastrada contra nuestro gusto hasta que por los miembros reprimiere la voluntad extraños movimientos ya ves también que aunque una fuerza extraña obligue a andar a muchos mal sobrados en nuestro pecho sin embargo queda un poder que combate y hace frente esta parte ya ves también que aunque una fuerza extraña obligue a andar a muchos mal sobrados en nuestro pecho sin embargo queda un poder que combate y hace frente bueno este va a ser el principio en más de todo su planteamiento de la revolución en Simón de Beauvoir de todo su planteamiento feminista para poner digamos dos casos emblemáticos en donde tiene influencia este pensamiento lo que nosotros estamos haciendo entonces es un rastreo muy muy puntual de todas estas lecturas de donde es que se inspiran estas grandes pensadoras del siglo XX y como se da esta enorme transformación cultural en la humanidad a partir a partir de este tercer movimiento propuesto por Epicuro bien entonces Michel Serres comienza diciendo en este texto del nacimiento de la física en el texto de Lucrecio que bueno también igual que a Epicuro a Lucrecio fue vilipendiado es decir no fue bien apreciado fue considerado incluso que a través de su vida de una vida que podía ser también un tanto licenciosa para los canones de ese tiempo se podía descifrar su poema lo que nos va a decir Serres es que eso está completamente alejado de su propuesta y que el hecho de que hay una hay una suerte de coincidencia Lucrecio se suicidó siendo muy joven todavía a los treinta y tantos años y lo que sabemos también por ejemplo de Deleuze es que se suicidió a los sesenta y dos años ¿por qué traigo esta coincidencia? porque los dos tanto Lucrecio como Deleuze van a ser digamos estos baluartes de la defensa de la vida solo que tenemos que entender que es una vida placentera una vida disfrutable no es la vida por mantener la vida aunque sea en condiciones pésimas entonces a partir de ahí es que podemos entender también este vamos a decir este hecho de que ellos se hayan suicidado porque sus detractores dicen bueno pero es que a ver Lucrecio hizo toda esta defensa de la vida del placer del gozo y se suicidó y de él también ¿qué sucede? ¿qué es lo que hay allá? bueno si lo vemos a partir de su teoría podemos descubrir que lo que ellos estaban defendiendo era una vida disfrutable una vida feliz en ese sentido hay una total congruencia con el hecho de que cuando ellos ya no lo sintieron así no percibieron en sí mismos este placer pues optaron por este hecho incluso dice en nuestro siglo la psicología y el psicoanálisis han pensado que podían encontrar en de re-natura un argumento a favor de la hipótesis del suicidio de Lucrecio en lo venenoso de sus cantos podría leerse no la naturaleza de las cosas sino la decadencia de un alma envenenada porque Lucrecio fue vilipendiado por todo el catolicismo igual que épico a través de San Agustín San Agustín tiene un texto que se llama de la libertad en donde va a remeter contra ellos precisamente por este principio que forma parte del tetrafarmacón que es que no temerás a los dioses o sea no hay que temer a la divinidad entonces San Agustín se va con todo contra ellos contra el pico muro de Lucrecio bien entonces ¿qué es lo que se propone recuperarse de Lucrecio? dice el poema de Lucrecio no es un texto de filosofía moral ni de metafísica la única forma de traducir a la lengua que hoy hablamos subtítulo sería física tratado de física entonces y buscar recapitular un poco que los textos que se han preservado más consistentes de los 300 aproximados de que se tiene noticia de epicuros son estas tres cartas y otras cartas máximas por ahí regalas estos estas tres cartas son recuperadas por Lucrecio y hace este gran poema en donde realmente hace esta recuperación pero la enriquece la va a profundizar de manera importante de modo tal que no a través no a partir del propio epicuro en donde se dan todos estos hallazgos de la termodinámica de las matemáticas del cálculo infinitesimal sino va a ser a través y a partir de Lucrecio y de su poema por eso es tan importante que lo leyéramos pero si ustedes se dan cuenta estamos haciendo un rastreo si ustedes quisieran irse más lejos pues pueden irse a Demócrito y después ya poder aceptar ahí el tercer movimiento que es la declinación del clínano pero si ustedes se dan cuenta ya tenemos entonces ahora este mapa que es muy importante que lo tengamos en él bien entonces ¿qué es lo que dice de Lucrecio? y hace una broma se redice la única explicación de que una obra en teoría tan pernicional y excesivamente difícil se haya transmitido hasta nuestros días reside en que ellos decían o sea es decir que lo tradujeran los cristianos que no había peligro de que los monjes caligrafos entendieran gran cosa de lo que copiaban bien entonces ¿qué es lo que sucede con el clínano? aquí se une el mecanicismo y el materialismo a través de la teoría de clínano hay una desviación imperceptible e irracional que sufren los átomos en su trayectoria de caída rectilínea y entonces como esto no podía ser física de acuerdo a la ciencia occidental tenía que ser metafísica el clínano se erige así como el nuevo factor que hacía al poema de Lucrecio peligroso pernicioso condenable y en última instancia ininteligible siendo incomprensible aquello solo podría ser metafísica jamás física en mitad de una tradición que continuó después Marx en su tesis doctoral interpreta a un incliname desde un punto de vista espiritual como símbolo de la libertad del alma no como carácter del indeterminismo de la naturaleza el libro de Ceres estoy leyendo una parte de la introducción de este libro dice aquí no se trata simplemente de que la de Lucrecio sea una física matemática y experimental como la nuestra se trata de que es exactamente nuestra ciencia no tanto aquella que se inaugura con Galileo y que culmina en Einstein o en Heisenberg sino más bien la que estamos comenzando a hacer hoy mismo el libro de Ceres es de los años 70 en ese entonces es cuando Prigio Gine recibe el premio Nobel de Química en el 77 dice sino más bien la que estamos comenzando a hacer hoy mismo a partir de experiencias como las de Prigio Gine y de modelos matemáticos como los de Tom entonces estamos hablando fíjense de que esto es muy nuevo o sea Cerrés ya lo estaba viendo Cerrés empieza a trabajar a ley desde los 60 y él entonces al hacer todo esto se está digamos en la misma sintonía de lo que fue todo este gran movimiento cibernético de Palo Alto California donde converge Prigio Gine Fagel Foster con la física Arthur Ressenblot con la cibernética Arthur Ressenblot es mexicano en donde está Humberto Maturana en donde está Francisco Varela entonces digamos que él a la distancia desde Francia está también trabajando a su manera todo este movimiento a través de la recuperación de Pico lo que hasta ahora había impedido leer el texto de Lucrecio como un tratado de física no era pues el imperfecto estado de los conocimientos entre los griegos sino la incapacidad de nuestra propia ciencia para comprender por falta de modelos matemáticos físicos e incluso políticos epistemológicos las turbulencias los meteoros y los bucles negentrópicos con su carácter estocástico e irreductible ¿qué es esto de las turbulencias los meteoros y los bucles negentrópicos? hay un principio que tiene que ver con los sistemas o el mantenimiento de los sistemas físicos que es la entropía esto es decir la constante destrucción lo están destruyendo es eso la negentropía es el movimiento que va en contra es decir que los que hay una continua creación recreación no es que sean átomos nuevos ya vimos que los átomos son infinitos sino que se vuelven a crear formas recrean formas infinitas con esa misma materia esa es la negentropía de otra manera no podría explicarse por qué el universo prevalece porque no se destruye sino reconocemos esta dinámica en la etnótica y las turbulencias y los meteoros solo cuando nuestra ciencia ha empezado a comprender estos fenómenos y a rescatarlos del lugar marginal que hasta ahora habían ocupado la enciclopedia solo cuando nuestra ciencia ha dejado de ser una enciclopedia cuando se ha convertido en ciencia y fíjense que importante esto ciencia de lo insólito y no de lo regular de lo local y no de lo universal el poema de Lucrecio se ha hecho legible y los modelos que modeliza sean y los fenómenos que modeliza se han vuelto enunciables gracias a la física del caos y a la teoría de las catástrofes nosotros conocimos las teorías del caos y de las catástrofes en los años ochenta el asunto es que las conocimos en todo este background nos enseñaron en la facultad política y demás solo que todo esto se nos pasó de largo ¿cómo podríamos comprender esto? ¿con qué elementos? bueno ahora quedan muy claros de dónde provienen igual que la teoría de los juegos que tiene que ver con todo lo del azar y en ese es innecesario subrayar que estos temas que ahora se han vuelto relativamente familiares al pensamiento científico no eran más que un artismo en los años setenta época en la que Michel Serres redactó este trabajo y entonces aquí ya nos vamos aproximando a también el debate del significado de lo perfecto y de besado ¿de qué hablamos cuando decimos exactitud perfección verdad nociológicamente ¿de qué estamos hablando? y entonces todos se nos desloca el cuadro científico se nos mueve completamente abre el dominio no de lo inexacto sino de lo anexacto que exige de nosotros aún más rigor y precisión que las ciencias exactas eso es anexacto no vamos a buscar exacto no hay una búsqueda de lo exacto eso no abre el camino entonces a la inexactitud porque no se está buscando ninguno de los dos esto es prescinde de este término y permite recorrer una tradición casi elegible la de una ciencia menor desligada de los paradigmas hegemónicos y que implica otra manera de medir el espacio y de contar el tiempo y es aquí la propuesta fundamental de Michel Serres el saber de los líquidos frente al saber de los sólidos el saber de lo líquido de lo vacioso de lo turbulento de lo que no se repite de lo irreversible de lo meta estable que el propio Michel Serres ha perseguido en las obras que suponen la continuación del viraje iniciado con esta lectura del poema de Lucrecio en 1977 este texto de Michel Serres es uno de los principios inspiradores del tratado de nomadología que Deleuze y Guattari expusieron en su mil mesetas donde se desarrolla de forma exhaustiva esa tradición epistemológica menor relacionada con lo no sólido y exterior al aparato de estado ligada más bien a las máquinas de guerra ¿Máquinas de qué? De guerra Precisamente en este tratado de nomadología de Deleuze y Guattari en mil mesetas nosotros vamos a encontrar toda la influencia de Michel Serres es decir ahora mismo hay un fervor por Deleuze y Guattari todo lo que tiene que ver con lo del nomadismo en todas las áreas y de nuevo si nosotros no comprendemos este recorrido pues pareciera como que surgieron mágicamente Deleuze y Guattari estos pensamientos ya vimos de dónde es que se recupera digo hay otras fuentes que ellos también tienen como puede ser Espinosa y otros tantos pero va a ser determinante Epicuro Leymis y Serres para Deleuze y Guattari y para pensar cómo enfrentar al Estado y que la máquina de guerra va a ser precisamente una máquina libertaria una máquina que hace frente al determinismo estatal o de estas grandes concentraciones de poder las máquinas de guerra nómadas que van a hacer estos individuos libres en movimiento con una gran autoconciencia enfrentan estas grandes construcciones sociales estos grandes contratos y todo esto lo podemos ver precisamente a partir de este texto de Michel Serres del cual dicen Deleuze les voy a decir unos puntos que recuperan Deleuze y Guattari sobre este texto de Michel Serres existe un tipo de ciencia o un tratamiento de la ciencia difícilmente clasificable y cuya historia tampoco es fácil de seguir no son técnicas según la aceptación habitual tampoco son ciencias en el sentido real o legal establecido por la historia esto es no estamos hablando ni de técnicas ni de ciencias según un reciente libro de Michel Serres se puede rastrear su huella en la física atómica de Demócrito a Lucrecio y a la vez en la geometría de Arquímenes las características de una ciencia excéntrica de este tipo serían las siguientes uno su modelo sería sobre todo hidráulico en lugar de ser una teoría de los sólidos que considera los fluidos como un caso particular en efecto el atomismo antiguo es inseparable de los flujos el flujo es la propia realidad o la consistencia dos es un modelo de devenir y de heterogeneidad que se opone al modelo estable eterno idéntico constante es toda una paradoja convertir el devenir en un modelo y ya no en el carácter secundario de una copia Platón en el timeo evocaba esta posibilidad pero para excluirla y compurarla en nombre de la ciencia real pues bien en el atomismo por el contrario la famosa declinación del átomo proporciona ese modelo de heterogeneidad de paso o de venir a lo heterogéneo el clinamen como ángulo mínimo solo tiene sentido entre una recta y una curva la curva y su tangente y constituye la curvatura principal del movimiento del átomo el clinamen es el ángulo mínimo por el que el átomo se separa de la recta esta es la mejor definición que podemos encontrar en todos los textos para comprender el clinamen es el ángulo mínimo por el que el átomo se separa de la recta es un paso al límite una hipótesis exhaustiva un modelo exhaustivo paralógico e igual sucede en la geometría de Arquímedes en la que la recta definida como el camino más corto entre dos puntos solo es un medio para definir la longitud de una curva en un cálculo prediferencial ya no se va entonces de la recta a sus paralelas en un flujo lamelar o laminar sino de la declinación curvilínea a la formación de las espirales y torbellinos en un plano inclinado entonces ya no estamos hablando de la perpendicular esta que cae y de las paralelas esto que es lo que nos dibujaba siempre un mapa cartográfico o sea nos hacía cuadros de la realidad en hacer estas rectas y paralelas ¿cuál es el cambio frente a esto? frente a introducir una curva ya no se va de la recta a sus paralelas en un flujo lamelar o laminar o sea ya no hay láminas ya no hay estas separaciones perfectas exactas sino de la declinación curvilínea a la formación de las espirales y torbellinos entonces estas curvas nos van a crear espirales en lugar de rectas y paralelas y estas espirales nos van a llevar a torbellinos o sea choques atómicos creación creación desbocada turbulencia turbulencia esto es la mayor inclinación para el ángulo más pequeño de la turba al turbo es decir de las bandas o manadas de átomos a las grandes organizaciones turbulentas cuando precisamente Deleuze y Guattari hacen toda esta recuperación para decir somos multitudes entonces que somos multitudes las que enfrentamos estos modelos fijos cuadrados estos marcos estas multitudes turbulentas en movimiento esa es la máquina de guerra el modelo es turbulento en un espacio abierto en el que se distribuyen las cosas flujo en lugar de distribuir un espacio cerrado para cosas lineales y sólidas esta es la diferencia entre un espacio liso vectorial proyectivo o topológico y un espacio estriado métrico en un caso se ocupa el espacio sin medirlo en el otro se mide para ocuparlo por último el modelo es problemático y ya no teoremático las figuras solo son consideradas en función de los afectos que se producen en ellas secciones ablaciones abfunciones proyecciones no se va de un género a sus especies por diferencias específicas ni de una esencia estable a las propiedades que derivan de ellas entonces cuáles son estos afectos que se producen en ellas estas secciones ablaciones abfunciones proyecciones es lo que más tarde y recuperando todo esto va a llamar Lemnis es el pliegue y es lo que va a permitir pensar este periodo del barroco esto sobrecargado en donde no hay un solo espacio vacío todo está lleno todo el vacío contiene átomos figuras formas homeomerías como decían las saguras entonces como pensar estas que ya no van a ser más ángulos sino van a ser conos van a ser ojivas van a ser rebotes van a ya no van a ser más picos no van a ser más ángulos no van a ser más rectas sino se suavizan las formas se hacen redondas curvas femeninas nadie mejor que Michel Serres ha sacado las consecuencias pero también los presupuestos de la nueva teoría de las cómicas en un mundo de lo infinito o de la curvatura variable que ha perdido todo centro la importancia de sustituir el centro desfalleciente por el punto de vista el nuevo modelo óptico de la percepción y de la geometría en la percepción que repudia las nociones táctiles contacto y figura en beneficio de una arquitectura de la visión aquí arquitectura de la visión tiene que ver con la idea de los simulacros de Epicuro la arquitectura de la visión el estatuto del objeto que ya sólo existe a través de sus metamorfosis o en la declinación de sus perfiles el perspectivismo como verdad de la relatividad y no relatividad de lo verdadero pues el punto de vista es en cada dominio de variación potencia de ordenar los casos así la serie alternada de las cómicas a partir del vértice del cono punto finito recta infinita círculo finito parábola infinita elipse finita hipérbola finita o bien la serie de las potencias hemos pasado de la curvatura variable al foco de curvatura de la variación al punto de vista del pliegue al envolvimiento en resumen de la inflexión a la inclusión es una envoltura de inherencia o de inhesión unilateral unilateral la inclusión la inherencia es la causa final del pliegue que busca que todo sea incluido en el otro modelo en el modelo cuadrado anguloso se excluye en este se busca a través de este movimiento curvo que todo lo pliega lo pliega todo se va incluyendo entre los dos se ha producido un desfase que convierte la envoltura en la razón del pliegue lo que está plegado es lo incluido lo inherente en consecuencia no es exactamente el punto de vista el que incluye o al menos solo lo hace al título de agente la inclusión la inherencia tiene una condición de clausura o de cierre que Leibniz enuncia en su célebre fórmula no hay ventanas y aquí este es el otro tema que vamos a ver en la siguiente sesión con las cualidades de las monadas o estos átomos infinitos en Leibniz los átomos infinitos de Epicuro se denominan monadas bueno vamos a hacer un receso y descansamos 15 minutos y regresamos a las 12 y 5 12 y 5 para tomar un café y recuperarnos un poco de tanta información o curación tetra 4 ¿cuáles son estos cuatro elementos o elementos compuestos vamos a decir no son simples que Epicuro propone para no sufrir o para lograr la plenitud del alma el primero va a ser dice él no tener miedo a la muerte y él dice que ¿cómo justifica esta ausencia de temor a la muerte? diciendo que mientras tenemos vida no existe la muerte la muerte de aquí no aparece solo hay vida y cuando nuestro cuerpo muere ahí ya no hay vida esto es entonces que la muerte y la vida son antistéticas son apuestas nunca nunca coinciden ¿sí? en un cuerpo nuestro cuerpo que es divisible que es finito cuando muere cuando ya no hay alma ahí ya no hay vida y en la vida no hay muerte entonces ¿por qué habríamos de temer de temer cuando nunca coinciden? es solo un temor infundado él dice o sea podemos liberarnos de ese pesar porque no tiene un peso no tiene una realidad en nuestra existencia de igual modo los dioses que para él tienen un carácter muy parecido a los humanos pero no son completamente como nosotros él dice que ellos viven muestras enteramente que ellos viven bien y que por lo tanto no tienen las preocupaciones que tenemos los que habitamos este mundo esto es que ellos tampoco están interesados ni en hacernos bien ni en hacernos mal no están cuidándonos no están vigilándonos si cumplimos tal o cual norma si hacemos tal o cual pecado no o sea que ellos viven bien tienen sus propios asuntos tienen su propio mundo que está exento de preocupaciones mundanas precisamente y que entonces nosotros no tenemos que preocupar por ellos porque ellos tampoco se preocupan por nosotros es decir es otro temor infundado esto es que no hay conexión ni con lo divino en su momento epicuro pues con toda esta galería de dioses y diosas ni con la muerte no nos topamos con ellos en este mundo entonces ¿por qué habríamos de temerles? o sea podemos quitarnos esa preocupación luego ya con eso ya se gana un montón ¿no? luego hay otros dos principios derivados de esto que alcanzar el bien es fácil o sea no es difícil alcanzar el bien ¿cómo se alcanza el bien? para Epicuro alcanzar el bien consiste en ser moderado no en exentarse de nada en Israel no va a proponer una suerte de ascetismo cristiano o sea la privación pero tampoco aconseja que seamos excesivos en nada que nos excedamos entonces el bien consiste en este término médico entonces si come porque es bueno comer y disfruta de los sabores pero no comas o cosas muy sofisticadas todos los días porque pues pueden hacerte daño te van a afectar tu estómago pues a luz cosas muy elaboradas es mejor que comas cosas simples él solo se alimentaba de agua y pan y decía que con eso era muy feliz entonces este término medio nos permite alcanzar el bien luego el otro para que hace complemento con los otros tres soportar el mal es fácil es decir hay dos facilidades alcanzar el bien y soportar el mal un ejemplo él lo dio en su propia vida porque en su lecho de muerte él ya sabía sentía que iba a morir se metió a una tina con agua caliente pidió un vino y se puso a escribir una carta y entonces él decía que los dolores el mal sobre todo del cuerpo que es el que es más difícil de soportar nos ayudan los amigos entonces un elemento que para él le ayudaba nos ayudaba a soportar el mal son los amigos los compañeros los aliados entonces Herodoto Pitocles todos estos a quienes él escribió cartas son sus amigos amigos amados no eran su familia pero amigos muy muy amados entonces para él la amistad nos ayuda a soportar el mal a grandes rasgos este tetrafarmacón va a hacer su propuesta moral ética de cómo conducirnos en la vida para que nuestra alma no se perturbe entonces él dice mira si nosotros comemos no tenemos sed dormimos y disfrutamos de los amigos vamos a estar bien y vamos a ser felices entonces los problemas comienzan cuando no solo quieres comer sino quieres comer algo muy especial muy sofisticado cuando no solamente habitas un lugar sino quieres un lugar con determinadas características que te provocan que trabajes mucho que sufras mucho por ahí también dice que las relaciones sexuales también causan problemas que sería mejor no tener las pero que si las vas a tener bueno pues está bien pero que la mayoría causa problemas porque ven siempre causa problemas entonces a grandes riesgos eso es lo que Epicuro nos propone ya tenemos entonces estos dos grandes enfoques que van a provocar más tarde en el autor que vamos a ver en la siguiente sesión en Leibniz una serie de planteamientos de Guatalante tanto morales como en las ciencias físicas matemáticas y demás y bueno antes de pasar a dar como una muy breve introducción de los libros no de los temas sino de los libros que vamos a ver en la siguiente sesión me gustaría escucharlos a ustedes sobre lo que leyeron y sobre lo que se ha comentado aquí acerca de Epicuro y de Lucrecio y de la lectura también de Lucrecio que lo que me leyeron